En Malvinas Causa Central entendemos que una de las cuestiones fundamentales de Malvinas es hablar de soberanía, y hay un montón de soberanías. Y hace unas temporadas atrás, Juan Cruz González Ayonca, abogado, especialista en Derecho Espacial, nos explicó de la soberanía espacial, y nos hizo, en una larga charla, mucha amabilidad de parte de Juan, nos explicó detalladamente la situación. Histórica y actual de Argentina y la relación con el espacio. Hace tiempo que quería hablar con Juan nuevamente para hablar de distintas cuestiones, pero hace poco tiempo fue designado como vicepresidente de BENC, que es la empresa, el nombre es Vehículo Espacial Nueva Generación. Juan, un gusto estar nuevamente comunicado con vos, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por la posibilidad de hablar del espacio, por el espacio para hablar del espacio. Exactamente. Y además, Juan, algo que Argentina tiene muy desarrollado y que quizá no se conoce tanto, por ejemplo, yo, bueno, por seguir tu trabajo, descubrí que es esta empresa BENC. Contanos qué es esta empresa. BENC es una empresa que su propietaria es la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, es una sociedad anónima con un capital mayoritario del Estado, el 99% de las acciones de la empresa las tiene la CONAE, un poco menos del 1% las tiene INPAP. es la empresa argentina dedicada a la construcción del cohete lanzador, ¿no? Es lo que la empresa que tiene como su objetivo societario, construir un vector de lanzamiento que permita colocar en el espacio los satélites que construimos. Un poco ese es el eje principal de la empresa y por la cual fue creada ya en 1998, el estatuto. A lo largo de los años fue diversificándose, nunca perdió su horizonte, que es construir un lanzador, fue dando otro tipo de servicios, ahora tiene un área que es proyectos satelitales, un área que es información satelital, segmento terreno. Bueno, fue expandiéndose a la luz de los avances científicos y tecnológicos y de las necesidades de la CONAE. Y dentro de esto que se está desarrollando, porque decías de 1998 y Argentina, en distintas etapas, recuerdo de aquella primera vez que habíamos conversado, de que hay justamente dentro del Estado Nacional, varios organismos que trabajan para el espacio. Y que, dependiendo de la política, si tiene más desarrollo, menor desarrollo, es el volumen de trabajo que tienen ustedes los que están dedicados al espacio. O que, desde la llegada de Néstor Kirchner, hubo una política fuerte sobre avanzar en el espacio, a tal punto que hay satélites nacionales en el espacio. ¿Cómo está hoy Ben? ¿En qué situación estás? Tendríamos que decir. Bueno, ahí retomo un poco algo que dijiste. Ahora te respondo eso, pero en el 98 se crea Ben, se firma el estatuto, pero recién empieza a operar en el 2007. Fíjense, o sea, los gobiernos de Néstor y Cristina fueron las que le dieron el volumen y las que la pusieron a trabajar. Y esto no es azaroso. Esto es una decisión política de una empresa de alta tecnología que comience a tomar forma. ¿Y por qué tomar forma? Una empresa que tiene que construir un vehículo espacial, porque justamente en el 2005 se declaró la actividad espacial como política de Estado y prioridad nacional. Bueno, allá en el 2005 Néstor entendió muy claramente que esta era una actividad estratégica para el país. No solo hizo eso, bueno, creó ARSAT por ley, pero también inyectó presupuesto y recursos para la CONAE, para ARSAT, para BEN, para INVAP, para la CONEA, para todo el sistema científico tecnológico. Pero bueno, mucho de ello fue recibido por las empresas que se dedican al sector espacial. Hoy BEN es una empresa, ya te diría con los pantalones largos puestos, porque es una empresa de 450 empleados, lo que te decía recién. ¿Ven de las imágenes a Ocon? Ustedes saben, Argentina hace poco lanzó dos satélites de observación de la Tierra, son satélites en radar, en banda L, son satélites muy específicos, muy complejos de fabricar. Esos satélites están en órbita y nos envían información de la Tierra. Esa información es utilizada por el Estado Nacional, obviamente de forma gratuita, se pone a disposición del INTA, del INTI, de todo el sistema científico y tecnológico nacional. Pero los satélites pasan por todo el mundo. Entonces hay gente que necesita ese tipo de imágenes y bueno, a través de BEN, la CONAE comercializa esas imágenes. Te doy un dato. El año pasado se facturaba medio millón de dólares y este año se proyecta facturar un millón de dólares. O sea, es una empresa del Estado que empieza a capitalizarse y empieza a generar dividendos en divisa extranjera. O sea, eso es algo importante, porque no solo es una empresa de arte tecnológica, sino es una empresa que comienza a dar dividendos en moneda extranjera. Hace muy poco, ahora dos o tres semanas, firmamos un convenio con una empresa finlandesa que se llama Reorbit, que esta empresa quiere fabricar satélites con nosotros. Nosotros vamos a fabricar satélites, o tenemos pensado fabricar satélites en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, en la provincia de Córdoba, y exportarlos para la región o para los clientes que tenga esta empresa. Así que ahí ya estamos dando un salto cualitativo y cuantitativo, porque no hay registro en el país de que una empresa europea contrate a una empresa argentina, encima con capital mayoritario del Estado, para la integración y el ensayo de satélites. En este caso, satélites pequeños. Que justamente son los satélites más requeridos ahora. Así que eso nos pone muy contentos y nos abre un horizonte casi infinito de posibilidades, porque nos pone en un segmento del mercado en el cual somos competitivos. Somos competitivos porque tenemos algo que es importantísimo, que es el capital humano. Tenemos profesionales, no solamente muy bien formados, sino comprometidos. Así que eso es lo que nos da una ventaja, y esa ventaja la queremos aprovechar y empezar a exportar ciencia, tecnología y valor agregado. Estamos conversando con Juan Cruz González Ayonca, abogado especialista en Derecho Espacial, vicepresidente de BENC. Juan, entonces, ustedes se comercializan de BENC todo lo que va tomando estos satélites ACOM, los dos que hay, ¿no? ¿Correcto? Bien. Exacto. Y esto es importante porque viendo, inclusive ahí en Instagram, el recorrido, y corregime Juan, no, yo de lenguaje espacial me cuesta. El recorrido que va haciendo el satélite, claro, pasa tan rápido y por tantas partes del mundo que da la posibilidad de esto que decías vos, de, mirá, tengo esta información que quizás te interesa a vos. Bueno, eso es lo que comercializa BENC. Exacto. Es bien. Los ACOM son satélites de observación de la Tierra, son satélites, no tienen una cámara óptica, sino tienen un instrumento que es un radar, y eso nos permite obtener información de la superficie de la Tierra muy específica, como por ejemplo humedad del suelo. Para eso se construyeron, nosotros, para entender la misión SOCOM tenemos que entender un poco cuál es el plan nacional espacial. Nosotros enviamos cosas al espacio para mirar la Tierra, para, con distintos objetivos, ¿no? Medir, proyectar, predecir, cuestiones que pasan en nuestro suelo. Y vinculados a cuestiones socioeconómicas, ¿no? Y en este caso, el agro, ¿no? Focalizado a eso, bueno. Son estos satélites los que le dan información muy precisa al sector agropecuario para cuando tienen que fumigar, cuando tienen que cosechar, si hay zonas que son fácilmente inundables. Bueno, genera estas alertas que nos ayudan a producir más, a producir más como país, ¿no? Bueno, para eso fueron pensados, ¿no? Y son dos porque se necesita un periodo de revisita rápido, ¿no? Cada ocho días estos satélites pasan por el mismo lugar. Si tuviéramos uno solo, pasaría mucha más cantidad de días, y sería quizás no tan preciso, porque bueno, serían casi 17 días de que no hay información sobre un punto. Estos satélites también pasan por Australia, pasan por China, pasan por Israel, y esa información es necesaria, no hay muchos satélites, de hecho hay uno solo que tiene la misma tecnología, que es un satélite japonés, después están los satélites argentinos, ahora, recién el año pasado, comenzó la Unión Europea a construir su propio satélite radar en Banda L, así que estamos aprovechando esta información que nos brinda, y comercializamos, por ejemplo, comercializamos Imágenes Socom a una empresa de Israel, que lo que hace es, ubica o predice pérdidas de agua potable en los tendidos de cañerías de agua potable, ¿no? Entonces, gracias a la información de estos satélites, la empresa, aplicando Machine Learning, Inteligencia Artificial, y otras tecnologías, bueno, puede determinar dónde hay pérdidas de agua potable. Nosotros, desde BEN, también lo que estamos haciendo es mapas de compactación de suelo, también para el agro, y también mapas de anegación de caminos. Entonces, podemos predecir qué caminos se van a negar si hay lluvias en esa zona. Así que, no solo, siempre digo, no solo damos la lana, sino que también a veces hasta hacemos el suéter. O sea, la imagen uno la descarga, la descarga en crudo, y esa imagen da alguna información, pero nosotros a eso le extraemos aún mucho más valor. En este caso, un mapa de anegamiento de caminos le sirve a las vialidades provinciales y nacionales para saber dónde tienen que orientar las cuadrillas, dónde tienen que repavimentar, o dónde tienen que alisar alguna rueda. Ese es uno, pero hay infinidad de utilidades que se le dan a los satélites SOCOM. Así que, no solo a los satélites SOCOM, sino a los satélites SOCOM, combinados con otros satélites. Información óptica con información radar, que se llama fusión de imágenes, también es muy útil. Eso es en relación a las imágenes y a las misiones SOCOM, pero Ben también, lo que te decía, integra, ensambla y ensaya satélites, y también opera las antenas terrenas, lo que se llama segmento terreno, que en breve esperemos tener una nueva antena, un nuevo centro ahí en lo que se llama Belgrano 2, en la Antártida, que nos va a permitir ver los satélites mucho más tiempo y descargar más información de los satélites. Esos servicios también se comercializan. Estamos conversando con el vicepresidente de Benk, Juan Cruz González Ayonca. Juan, y también vi que, a través de los satélites, acompañaron, colaboraron, con lo que fue la campaña Antártica. Exacto. ¿Qué es lo que se hace ahí, en esos casos? Bueno, los SOCOM también sirven para proveer lo que son movimientos de tierra y movimientos de hielo. Son modelos digitales de elevación. Por los ojos, digamos, para poner una palabra, los ojos que tiene el SOCOM, podemos ver los desplazamientos de hielo, y cómo se mueven los bloques, y también, incluso, la profundidad que tienen esos bloques. Así que, eso les sirve, quizás, a los buques, para saber dónde poder dirigirse. Esa es una de las funciones. Tienen, como les decía, un montón de aplicaciones. Juan Bengues, Vehículo Espacial Nueva Generación, empresa creada en 1998, como resaltabas, ¿cuál es la situación en la que estamos para lograr ese cohete? Recuerdo que la primera vez que conversábamos, vos decías que, bueno, eso era algo que se estaba avanzando y que era muy importante, porque daría una soberanía más a toda la soberanía espacial que tenemos. ¿En qué situación estamos? Bueno, estamos en un momento clave, que es la redefinición de cómo va a ser el lanzador argentino, el Tronador 2. ¿Cuál va a ser su configuración? ¿Qué peso va a poder satelizar? Es decir, los cohetes dependen un poco de su tamaño, del satélite que pueden llevar arriba. Nosotros estamos proyectando que vamos a poder lanzar satélites de hasta 500 kilos con el Tronador 2. Para eso se está trabajando en tres lugares específicamente, en Falda del Carmen, en Córdoba, en Punta Indio, donde estaría la fábrica de integración de cohetes, y el puerto de lanzamiento que va a estar en Bahía Blanca, en Puerto Belgrano, al lado de Puerto Belgrano. Estamos avanzando, estamos ya realizando obras de infraestructura, estamos rediseñando lo que sería la parte de propulsión, de aviónica, de navegación, de audio y control. Estamos reencauzando un poco y reactivando esto que es el programa de acceso al espacio, se lo llama así, que durante el macrismo estuvo cancelado. La falta de presupuesto que sufrió la CONAE, por ende la sufrió Ben, que es su empresa, y el poco presupuesto que tenía fue destinado a terminar de construir y a lanzar los satélites de Sao Koma. Entonces todo lo que es el acceso al espacio quedó casi abandonado, y muchos de los técnicos y los ingenieros se fueron de la empresa. Así que hoy estamos reactivando todo el programa de acceso al espacio y esperamos tener de vuelta el plan en funcionamiento en breve. Es muy importante tener un lanzador porque es el último eslabón que le falta a la Argentina para dominar todo el circuito de la industria espacial. Argentina diseña, construye, ensaya y opera sus satélites, pero le falta esa última milla que es el lanzamiento para lograr una independencia, para no depender de nadie para poner sus propios satélites en el espacio. Así que Ben es un poco la empresa que va a hacer realidad el sueño de la soberanía espacial argentina. Y en esa línea, Juan, están también trabajando con otras empresas del Estado como por ejemplo FADEA. ¿Qué es lo que articulan ahí? Bueno, articulamos por suerte con un montón de empresas, empresas pymes, empresas del Estado, empresas de base tecnológica, lo que hacemos con FADEA hay un ida y vuelta. Nosotros le hicimos los fatigómetros para el Pampa 3 y ellos nos están haciendo los gajos para los tanques estructurales del tronador. Que también es metalmecánica muy compleja que solo lo pueden hacer ellos y tienen mucha expertise en eso. Así que sí, estamos trabajando codo a codo con ellos. de hecho el 7 de julio llegan los primeros gajos que se llaman estas partes de los tanques para luego ser soldados allá en Punta Indio y empezar a construir el cohete. Esperamos bueno esto no solo lo hace Ben digo esto es el esfuerzo de un montón de empresas de ministerios hay múltiples voluntades encauzadas en esto en que Argentina tenga su lanzador. Que además es retomar una política que fue destruida a partir de 1976 y bueno que con el 2003 se volvió a reactivar porque Argentina está muy avanzada en las cuestiones justamente satelitales de cohetes y bueno se destruyó toda esa política digamos es retomar algo que Argentina era 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 pionera. Sí 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 Argentina bueno el centro espacial teófilo tabanero en Córdoba previamente era una base de la fuerza aérea donde se estaba desarrollando el Condor 2 que era un misil balístico pero también era un lanzador satelital eran las dos cosas toda la tecnología espacial es de uso dual ahí hubo avances significativos en materia de acceso al espacio de propulsión de cohetería y sí fue desactivado fue fue destruido eso porque vinieron y destruyeron las máquinas no es que destruyeron metafóricamente sino literalmente destruyeron las máquinas y se llevaron todas las partes se las llevaron al exterior y bueno sin embargo como el ave fénix le surgimos de nuestras cenizas y volvemos a poner en marcha el programa acceso al espacio y lo que te decía garantizar la soberanía espacial del país Juan te tengo que preguntar habías mencionado que trabajaron para el Pampa 3 una de las piezas ¿de qué se trata esa pieza? Es un fatigómetro es un elemento que está en la avión y en las estructuras de los Pampa 3 de los aviones que está construyendo FADEA bueno es un desarrollo también tecnológico muy importante por eso ahí te decía que Ben se diversificó porque fue creada para hacer el cohete pero como sucede en muchos desarrollos científicos y tecnológicos uno aprende a hacer algo y derrama ese conocimiento en otras áreas y te doy un ejemplo con esto cuando INVAP se pone a fabricar los satélites AOCOM que como les dije son radares en el espacio con ese conocimiento para fabricar esos radares es que logró hacer los radares que luego están en tierra los radares activos con los que se radariza todo el país con los que se controla el tráfico aéreo de todo el país esos esos radares ahora no me acuerdo pero era como decirte comprar un radar de esos afuera sería 30 millones de dólares y ahora sale un millón de dólares y lo hacemos nosotros entonces lo mismo pasa con los cohetes bueno algunos algunos desarrollos sirvieron para el cohete y sirven para el cohete pero adaptándolos también sirven para la industria aeronáutica Juan las dos últimas ¿dónde está esta empresa Benk? Benk Benk está localizada en Falda del Carmen en la provincia de Córdoba en Punta Indio provincia de Buenos Aires y en Bahía Blanca también hay una antena de esta de segmento terreno donde se descarga información en Toluín provincia de Tierra del Fuego y la última algo que sea importante destacar de la empresa que yo desconozca no lo haya preguntado y bueno nos enseñes no bueno esto que que vamos a que lo que me parece importante destacar es que Benk una empresa del Estado Argentino se asocia con una empresa europea para la fabricación de satélites creo que eso lo que hace marca un poco la el salto cualitativo de la empresa estos últimos años y cómo logra capitalizar los conocimientos adquiridos durante estos años y infraestructuras que puede desarrollar y salir a exportar conocimiento argentino conversamos con Juan Cruz González Ayonca abogado especialista en derecho espacial vicepresidente de Benk en la empresa vehículo espacial nueva generación Juan felicitarte por el nuevo cargo desearte lo mejor porque entendemos que es soberanía la soberanía científica espacial en este caso es fundamental para un estado y un país que se desarrolle que quiere su soberanía plena así que felicitarlos por el laburo que hacen felicitarte por tu cargo queríamos conocer esta empresa Benk y como te decía antes de comenzar seguramente en lo que quede del año volver a hablar para algún proyecto específico ya sea robarte tiempo a vos o algún compañero o compañera que te parezca con quien podamos aprender más de algo que nos parece fundamental salimos en cuatro radios de universidades así que es muy importante entender esto porque como siempre se dice lo que no se conoce no se defiende no 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 lo defendemos no no está parece que no está yo descubrí esta empresa porque asumiste vos la vicepresidencia Juan así que digo desde esa ignorancia mía pero bueno esto es lo que quiero quiero resaltar para seguir ese es otro de los desafíos que tenemos es que Ben sea conocida y que concuerdo con lo que decís vos lo que no se conoce no se defiende así que estamos tratando justamente eso que todos los trabajos y los desarrollos que tiene la empresa sean conocidos y bueno y que la gente se apropie de la empresa porque en definitiva la empresa es de todos Juan muchísimas gracias gracias a vos cuenten conmigo para lo que sea muchísimas gracias Juan Cruz González Ayonca abogado especialista en derecho espacial vicepresidente de Ben pasó por Malvinas causa central conmigo conmigo